El video que estás a punto de ver contiene material y teorías propias basadas en la historia de KOF XIV y la saga de... Eh, eh, no sé qué pasa. Ay, no me había fijado amigo, perdóname. Quítame el autotool. Déjame desactivo el modo Bad Bunny, creo que lo activé por accidente. Creo que ya quedó amigo. Así está mejor. El video que estás a punto de ver contiene material y teorías propias basadas en la historia de KOF XIV y la saga de las dimensiones. El fin del mismo es entretener y crear conjeturas de cómo podrían quedar los equipos para la siguiente entrega según lo antes mencionado. Además de tener una opinión a nuestro gusto que servirá para generar interacción entre ustedes y alrededor de KOF. Si tienes una opinión diferente es muy válida y con gusto la leeremos en la caja de comentarios. Nuestro propósito también es aportar un plus al universo de SNK y mencionar algunos datos curiosos sobre este tema que genera mucha expectativa entre los fans. Saludos a ti que estás mirando este video tal vez desde Beijing. Soy Evergins y les traigo la sección del canal llamada Pronósticos Team KOF XV. En donde estaremos hablando de cómo sería el roster de KOF XV basándonos en la historia y en gustos propios. Cabe aclarar que cada quien es libre de dar su punto de vista y todos son muy válidos. Así que esperamos poder interactuar con ustedes en esta sección. Hola amigos ¿Cómo están? Pues es momento de continuar con la sección de pronósticos para KOF XV. Y es hora de analizar a un equipo muy pedido por todos ustedes. Y no, no estoy hablando de que yo me integre al torneo. Tampoco del Everport Burgos. Vamos a analizar al gran Psycho Soldier Team. Y pues bueno, conozcamos a sus integrantes. Líder del equipo y la única chica con asistencia perfecta en KOF. Siempre pelea por el amor y la justicia. Y no, no es Sailor Moon. Nos demuestra en cada torneo porque es la favorita de muchos. Ella es la gran Athena Asamilla. Fiel compañero de Athena que está pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. Algo tragón y con un buen arsenal de combos en cada entrega. Él es Justin Bieber. Digo, sí, Kenzo. A este pequeño no lo vemos desde la entrega de KOF 2001. Gran peleador que fue un dolor de cabeza para sus contrincantes en los torneos donde participó. Es momento de que SNK lo rescate del baú de los recuerdos y lo reintegra a la plantilla de KOF. Él es el pequeño y hábil Bao. Pero, ¿por qué Bao y no Chin? ¿Qué sucederá en el equipo? Veamos el desarrollo de este team. La historia previa del equipo se desarrolla cuando los miembros del Psycho Soldier se miran entrenando duro. Mientras que Chin tiene un mal presentimiento, este se dirige por la invitación de KOF. Athena platica con Kenzo mencionándole que se ha vuelto muy fuerte. También Momoko y Bao han estado entrenando duro. Se emocionan demasiado al saber del torneo. Sin embargo, no hay lugar para todos y se menciona que de vez en cuando es bueno descansar. Kenzo solo alardea de que es muy fuerte y asegura que le puede ganar al maestro Chin con los ojos cerrados. Unos días después, Kenzo se dispone a salir con Athena a un parque de diversiones. Ya hasta le había dado los pases a Athena, pero el día acordado, Kenzo no está. Entonces, Athena decide irse a divertir con Bao y Momoko. El pobre de Kenzo fue llamado por el maestro para darle un entrenamiento especial. Ya que Chin escuchó eso de que su alumno lo vencería con los ojos cerrados. Así que le tomó la palabra mencionándole que le daría un entrenamiento individual y especial. Pobre Kenzo. Pues bien mis amigos, durante el torneo hemos visto que a nivel manga, el Psycho Soldier Team está trabajando en conjunto con los Sicari Warriors y se les encomienda la misión de ir al Polo Norte a la base secreta de NEST, donde los clones de Kyo los esperan y se apoderan de Sylvie. Tras una feroz batalla que ganan gracias a Athena y Kenzo, se ha dejado ver que el maestro Chin sabe algo sobre Verse y siempre está dispuesto a ayudar. Por otro lado, también hemos podido ver el poder de Athena, la rivalidad con Sylvie que más que eso es una admiración y el don de sanación que Athena posee. Sin duda alguna, el manga nos da mucho más referencias de los personajes, mismas que nos ayudan para saber más de su carácter y demás. El final del Psycho Soldier en Koff 14 no tiene mayor relevancia, solo vemos que Athena está por dar un concierto y cómo hacer marketing con besos de Athena para vender boletos. El final de SNK Heroínas también es algo cómico mostrando a Kenzo y Chin vestidos de mujer. Pero bueno, es hora de analizar la teoría que tenemos y por qué Chin no estaría en el equipo. Terminado el torneo de Koff 14, suponemos que Chin cedería su lugar para uno de sus alumnos y él seguiría a un equipo de maestros. ¿Y por qué? Tal vez a muchos de ustedes no les agrade Chin, pero a nivel de historia es un personaje noble y que tiene mucha experiencia por su edad. Sería hora de volver al Master Team un equipo oficial y que Chin ayude por otros medios en el torneo. También sería hora de que alguno de sus alumnos regrese para darle frescura al equipo y que los fans de Koff piden a Bao o Momoko de vuelta. Es posible que se requiera la ayuda de todos los Psycho Solder para detener a lo que está detrás de Vers o que también sepamos un poco más de la historia del dragón que envuelve a Kenzo y Bao. Sin duda, ellos son los candidatos perfectos para entrar al team. Momoko Esta chica es muy graciosa y solo la pudimos ver en acción en Koff 11. Tiene gran potencial y es muy carismática, pero recordemos que hace falta peso argumental para estar en Koff, así que tendría un 30% de probabilidad de ser el tercer miembro del team. Bao Por peso argumental, antigüedad y jugabilidad, Bao sería el candidato perfecto para regresar a los torneos Koff y demostrar cómo ha evolucionado, además de que Chin mencionó que tiene una nueva técnica. Este pequeño tendría un 80% de probabilidad de que ingrese al torneo. También recordemos que Atenas siempre ha querido estar en un Women Team y lo logró en Koff 2003 al estar junto a Hinako y Malin. ¿Nos podrían dar una sorpresa de un segundo Women Team liderado por Atena? Esta probabilidad solo tiene un 10% de que ocurra. Y si no hay cambios y el Psycho Soldier Team se queda con la formación original, también sería una posibilidad que se lleva un 50% ya que todo puede suceder amigos. Es así como llegamos a deducir que el nuevo Psycho Soldier Team con Bao como tercer miembro recibe un 75% de probabilidad de que se realice. Recuerda que tú tienes el poder de opinar en la caja de comentarios tu teoría propia. Amigo Dosek, ayúdame a agregar al team al roster. ¿Qué chido va quedando? Los dejo con las preguntas del video. ¿Crees tú que Bao o Momoko merecen regresar a Koff? ¿Qué formación te gustaría ver en el Psycho Soldier Team? ¿Atena ya le hará caso a Kenzo? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. Antes de pasar a la sección de bloopers, que es la que más les gusta, quiero recomendarles el canal del amigo Jory Burgos. En él encontrarán todo tipo de material relacionado al mundo de los videojuegos, desde tops, transmisiones, análisis y demás. Vayan a visitarlo y suscríbanse a su canal. Quiero agradecer al buen amigo Canon Forever por patrocinar al canal y motivarnos para seguir en este camino. De verdad que se agradece el apoyo. Así como al buen Taco Lover y al amigo Dagos. De todo corazón les doy las gracias. Esperamos que este análisis te haya gustado y si es así no te olvides de comentar, de dejar tu manita arriba y suscribirte, ya que eso nos apoya para seguir adelante en el canal. También te recomendamos activar la campanita de notificaciones ya que subimos videos frecuentemente. Si eres nuevo en el canal te invitamos a ver nuestros demás análisis que tal vez puedan ser de tu interés. Sin más por el momento, se despide su amigo Everjins. Cambio y fuera señores. Saludos a ti que estás mirando de... Tranquilo, no te apresures. Ay, discúlpame amigo. Se me hace que por accidente active el modo Bad Bunny. Permíteme... Permíteme tal, permíteme tal. Momoko. Esta chica es muy gracio... Gracio. De nada. Gran peleador que fue un dolor de cabeza para sus contrincantes en los torneos donde participó. Es momento de que SNK los rescate del baúl de los... ¿Qué? ¡Ay, pero qué idiota! Y él se iría a un equipo de maestros. ¿Y por qué? Tal vez a muchos de ustedes no les... No les... Mejor pasemos a lo que sigue. Terminado el torneo... ¡Qué gaiote! ¡Ay, mi voz! ¡Se me cerró la garganta! Y el don de sanación que Atena posee. Sin duda alguna, el manga nos da muchos más... ¡Qué guata! ¡No me importa y adiós!